Y seremos las únicas, simplemente, todas las Big Panthers, las mejores de Colocalco. Dedicado para Tocha, la banda 100% para Iguana, toda la banda de los Ramones, el Pompeyo y el Guayabo. Dedicado para Ana y el Diablo y el Mario, toda la banda de Colocalco, hoy y siempre. La Organización Carita, C. Ya vienes a pincharadita, a tocha la partita de los Ramones. Dedicado especialmente para los legendarios, el pingüino, el potro, el puño, el chilo, el maico, el griñas, el juanito rock and roll. En el cielo hay dragones, en el mar hay tiburones, simplemente, como toda la banda de los Ponchos, ningún cabrón. En el cielo hay estrellas, en la pista Mujeres Bellas, Ana, eres una de ellas. Rumba Cardi Solera, simplemente, toda la banda de los Ponchos, la banda rock and rollera, de parte del cañeñe y de pareja. Y como lo dijo esa doña Hortensia, el Carita, la máxima potencia del rock and roll, de parte de todos los Panthers. En el cielo hay dedicado para el Toñito y su esposa, hoy rock and rollando con el Carita. Tres por tres nueve, a todos los pocos, ningún cabrón los mueve. La Organización Carita, C. Es el pinche Cherokee, hoy bailando y rock and rollando. La Organización Carita, C. La Organización Carita, C. Y porque la Norteñita Rifa, donde quiera que sea, venga en el potrero, lo mejor del rock and roll. La Organización Carita, C. Cero por cero, cero, noche a la banda del Oriente Rifa, de parte de toda la bandita de la NPS. En el cielo cayó un pañuelo, portado de mil colores. En cada esquina decía, los panchos los más cabrones. En cada esquina, los panchos los más cabrones. Y en cada esquina de la bandita de la banda de la banda de la banda de la bandita. Y a nosotros si nos gusta Rosa, simplemente todas las Crazy son las más cerradas. ¡Venga, rock and roll, banda! ¡Cero por cero, cero! ¡Ay, Laura! ¡Ya no te quiero! ¡Simplemente te amo! ¡De parte del chaleque! Indicando especialmente para Tocha la banda de los potros Los chupones de Santa Marta Catitla Solitarios Simplemente tocha la banda más cabrona ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga lo mejor del rock and roll en México! ¡Para ti, Carita Rock and Roll! Organización Carita Cota C Indicando en exclusiva para todos los quebrantahuesos ¡Venga, Carita! ¡Quin chingado nos quita! ¡A esos pocos fielos locos! ¡De parte de mi compa aljeras!